Buenos días, así es, en esta ocasión me encuentro con el predictor Christopher Florian, quien nos va a dar detalles de lo que podemos esperar en el día de hoy. Christopher, en el día de ayer, un día lluvioso, hoy amanecemos totalmente nublado, ¿qué podemos esperar para el transcurso del día? Sí, muy buenos días, así mismo es, tenemos un día también hoy lluvioso, parecido al día de ayer, y las lluvias se esperan que sean similares o más intensas, referentes al día pasado, ¿por qué? Porque tenemos la misma cantidad de humedad en nuestra área de pronóstico, pero tenemos más la vaguada cerca de la República Dominicana, lo que podría incrementar más las lluvias. Haciendo este simil, exhortamos a la población que en vista de estos aguaceros, con tormentas eléctricas y gráficas de viento, que se podrían presentar, mantenerse atentos a estos boletines que se emiten desde acá, a la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Pronóstico Nacional, también del Centro de Operaciones de Emergencia COE. ¿Y qué significan estas alertas meteorológicas? Que existe la posibilidad de que ocurran inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. La milimetría, que aún se espera, ronda entre los 100 y 150 milímetros de lluvia. ¿Cuáles serían esas localidades donde se podrían presentar más precipitaciones? Actualmente tenemos proyecciones de que en el noroeste, norte, provincias como Santiago Rodríguez, Santiago, Puerto Plata, también en el centro, en la cordillera central, La Vega, Monseñor Noel, y aquí en el Gran Santo Domingo, en el sureste, vamos a tener también estas precipitaciones. También se van a extender localidades del suroeste, Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, y también San José de Ocoa. ¿Mantienen algún tipo de restricción para las embarcaciones en las zonas costeras? Por el momento, mantenerse atentos a estas lluvias que podrían generar vientos intensos y también las mareas cambiar de manera repentina, ya que estas lluvias provocan fuertes vientos, y los vientos al golpear estas mareas o el mar puede provocar algunas olas anormales. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a mantenernos aquí, por supuesto, pendiente de todas las actualizaciones que se emitan desde aquí, desde la UNAMED, así como del Centro de Operaciones de Emergencia para ampliar esos detalles en nuestras próximas emisiones. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jayce. Sí, aunque no lo mencionaron, pero se reportan daños en la zona bananera. En Montecristi hubo un tornado extraño, destruyó plantaciones, y los agricultores, los bananeros, están ya solicitando apoyo del gobierno, porque en efecto, tenemos las imágenes, como se enviaron nuestros equipos de esa zona, y las plantaciones quedaron completamente arrasadas. Sí, y no solamente pérdida de bananos, sino también de plátanos. Entonces, lo que es muy importante, hemos vivido un periodo demasiado extenso de ese vívere de la dieta dominicana, demasiado caro. ¿Demasiado caro? Sí, entonces, ahora que empezábamos a tener un respiro en los precios del plátano, entonces pasa esto. Sí, y que también algo muy importante, porque una de las zonas donde más se espera que llueva es Barahona, la otra de las regiones plataneras importantes del país, y que puede tener, por supuesto, consecuencias en la producción y en los precios del plátano, de los víveres, como dicen aquí, también de los guineos, pero no solamente los plátanos, los guineos que también quedarían afectados. Y además, esto ocurrió en Montecristi, una especie de tornado que arrasó con las plantaciones, pero en el lado haitiano, un poco más al oeste, en un poblado que se llama Bas-en-Bleu, allá alrededor de 50 personas resultaron heridas, posiblemente por el mismo tornado o por el mismo sistema atmosférico, y más de 200 viviendas quedaron dañadas. Además, yo estuve en alguna ocasión ahí en Bas-en-Bleu, es una zona extraordinariamente pobre. Sí, sí, lamentablemente, y se cuentan como unas 200 personas que quedaron sin vivienda. Bueno, pero ya que mencionas Haití, que es bueno recordar, y hay que saludar, la apertura que fue ayer o antes de ayer del aeropuerto Toussaint L'Overture, y el reinicio de vuelos aéreos, la comunicación entre Haití y Estados Unidos. Esto le da un respiro a República Dominicana. Sí, por supuesto, ya llegó, ayer lo mencionábamos aquí en nuestras emisiones de Noticias SIN, ya hay personal de Kenia, revisando y tomando el control del aeropuerto Toussaint L'Overture, y se espera, eso no nos habían dicho, que el día 26 comiencen a llegar las tropas policiales de Kenia. Con esa información nos vamos al primer boletín informativo que ya tiene... ¡Gracias! ¡Gracias!